Este miércoles, la Jefatura Cantonal de la Fuerza Pública realizó una rendición de cuentas sobre la estrategia de Sembremos Seguridad. En esta reunión participaron miembros de varias comunidades del cantón. El día de hoy estamos haciendo una rendición de cuentas sobre Sembremos Seguridad, sobre la línea de acción que en conjunto con la municipalidad estamos desarrollando en los puntos prioritarios de mayor incidencia en el cantón de Pérez de León, que en este caso son dos, uno es en el sector de Cocorí y el otro es acá en el centro de Pérez de León, área comercial. Ciudadanos y miembros de las localidades generaleñas ven con buenos ojos las iniciativas y también acotaron las necesidades que padecen en temas de seguridad. Yo creo que eso es de una manera excelente, es lo que necesitamos para el país y especialmente a nosotros como empresarios, nos sirve para el desarrollo de todo el cantón de la zona sur, que eso nos va a ayudar para desarrollarnos y para incentivar toda la economía de Costa Rica. Tenemos pues un chat ahí entre los vecinos, donde nos tratamos de informar cuando anda algún delincuente por ahí o una persona extraña de la comunidad. Se ha tratado de organizar con la Guardia la seguridad comunitaria. Hasta el momento no hemos logrado nada, pero sí hace falta. A veces necesitamos comunicarnos con la Guardia para que nos visiten más a menudo, pero sí es una necesidad el por lo menos poder organizar la comunidad y tener un grupo, pero ha sido muy difícil lograr conseguir. Habían suspendido eso y ahora no hemos logrado que se reúnan y que se nombre un grupo y que haya más participación directa de la policía con los ciudadanos para la seguridad comunitaria. ¿Cuáles son las acciones que se están desarrollando como parte de Sembremos Seguridad en Nuestro Cantón? Operativizar en conjunto con el Ministerio de Salud, Municipalidad, todo lo que es la parte de patentes, de licores, para disminuir un poco el asunto de lo que son delitos que vienen aunados a la parte de lo que es el alcohol. Entonces, en esas áreas específicas de críticas, también tenemos lo que es otra línea de acción, es el asunto de ya lo que es propiamente el consumo de licor en vía pública. También está la parte de la municipalidad, que es la parte de la bolsa de empleo, darle empleo a cierta población. También estamos viendo el asunto de la indigencia, de personas de calle, que también se está trabajando en eso. Entonces, es un poco de cuáles son las líneas de acción que hemos estado trabajando hasta este mes. Este proceso de rendición de cuentas se viene realizando ante varios sectores. Tenemos que, esta rendición de cuentas, tenemos que dársela al Consejo Municipal, que ya se la dimos la vez pasada. Ahora tenemos que dársela a la comunidad. Tenemos que darle esta rendición de cuentas también al director regional de nosotros y a nuestros mismos oficiales, para que sepan lo que estamos realizando, el esfuerzo que están haciendo ellos, que todo este esfuerzo y este trabajo, en pro de la seguridad del cantón. La rendición tuvo una muy buena respuesta.